Manuel Christopher Figuera llegó a ser un oficial leal de Nicolás Maduro. Hoy desde una habitación en un hotel de Washington, presentó alegaciones en contra del mandatario. Yo estoy como el soldado que hizo la bandera al revés, que es una señal de auxilio universal. Yo estoy buscando auxilio para que me ayuden a liberar a mi país. Figuera alega que Maduro le solicitaba cometer abusos, detener arbitrariamente a opositores y sembrar evidencias para poder inculparlos. El exgeneral incluso declaró que una de las últimas órdenes por parte de Maduro, y es una que dicen lamenta, fue intentar acabar con el movimiento de la oposición de Juan Guaidó, atacando su entorno íntimo. Llegó un momento incluso donde me dijo que si tenía que meter presa a la mamá, lo hiciera. La madre de Guaidó estaba recibiendo tratamientos contra el cáncer. Figuera dice que el ataque se enfocó entonces en Roberto Marrero, un colaborador de Guaidó que ha estado detenido desde marzo. Figuera aceptó su corresponsabilidad en la detención de Marrero. Maduro representa una empresa criminal. Figuera huyó a Colombia en abril luego de traicionar a Maduro, planificando un fallido alzamiento militar para poder terminar con el régimen y reconocer a Juan Guaidó como presidente. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada. El oficial se responsabilizó por espiar a casi 40 opositores de Maduro, interviniendo llamadas telefónicas y supervisando las calles, dándole el reporte a su jefe cada dos horas. El militar agrega que su conciencia está tranquila, ya que él nunca ordenó ni participó en actos de tortura. De acuerdo con Figuera, él aún mantiene comunicación con altos funcionarios y generales en Venezuela, quienes detestan a Maduro, pero no actúan debido al miedo. El exespía dice querer regresar a Venezuela pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!